señores en las redes sociales ayer el mayor clásico con orgullo y con alegría dijo que se compró un lujo en unos tenis bonitos pero una cuenta en instagram dice que esas que le hicieron un tumba o una cuenta de insta la llamada fake sneaker especialista en calzados deportivos los tenis de colección nike del futuro que publicó en sus redes sociales el cantante dominicano de música urbana el mayor clásico no cuestan 50 mil dólares como aseguró el artista según fake sneaker la versión de la que existen 89 pares de los referidos tenis no es del 2011 sino del 2016 además de que no vienen en caja amarilla como posterior artista explica que la versión 2011 tienen 1500 pares limitados y ronda entre 13 y 14 mil dólares y dependiendo del size puede llegar a los 20 mil se recuerda que el mayor clásico dijo hace unos días que había cumplido su sueño y se había regalado por motivo de la navidad los tenis nike del futuro los cuales le costaron 50 mil dólares bueno se recuerda que el mayor como dijimos pues ayer hace al principio como dice al principio se había había él dijo que cumplió su sueño de tener esos tenis que le costaron según el 50 mil dólares eso era ya esos son unos que un millón y pico de dos millones de pesos y cuestan 20 mil y cuestan 20 mil y dice que es falso entonces tenis o sea que le hicieron al mayor bueno imagínate tú sabes que el artista urbano dominicano es capaz de muchas cosas el artista urbano dominicano es capaz de muchas cosas y quien y don miguelo y camina no me lo tengo y bueno y